Yo nunca lo asume como hace, nunca, ni se trae que comió, ni español, ni español, ni se trae que comió, ni español, ni español, ni se trae que hoy, atero. Ay, tío, 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 tío. Mira, tengo una tierra. Mira, toma. Toma. ya te quedan dos cucadas ya te quedan dos cucadas ya terminó ya terminó ya terminó ¡Gracias!